La cuarta edición del encuentro gastronómico The Best Of organizado por Graham Bellas Riviera Maya reunirá del 10 al 14 de octubre de 2018 a 5 destacadas figuras de la cocina mexicana. En este evento titulado The Best Of Mexico's Culinary Traditions, los chefs invitados compartirán su pasión y amor al arte culinario con menús de desgustación de 10 tiempos confeccionados para exaltar los sabores legendarios de México y rescatar las técnicas ancestrales de preparación. La experiencia del paladar será un despliegue de sabores maridados con mezcales y cervezas artesanales. Los invitados de honor de este año son los chefs Reina Mendoza, reconocida por su pasión por la cocina tradicional y representante de la cocina oaxaqueña. Ricardo Muñoz Zurita, considerado una autoridad en la cocina mexicana y autor de una enciclopedia sobre el tema. David Cetina, famoso por su experiencia en la comida yucateca. Joel Ornelas, conocido por su reinterpretación contemporánea de los platillos tradicionales. Y Pablo Salas, cuyo restaurante Amaranta ha sido nombrado entre los 50 mejores restaurantes de América Latina. Los chefs anfitriones, a cuyo cargo se encuentra el restaurante Chacá, de especialidades de la península de Yucatán, son Humberto Maitamay y Laura Ávalos. ¡Gracias!